de la semana, tanto el sábado once como el domingo doce de noviembre, el Ecuador no tendrá apagones. Así lo anunció la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. Sin embargo, la buena noticia dura poco. Pues ya se publicó el nuevo cronograma de cortes de energía para la próxima semana de varias ciudades del país. Aunque es bueno escuchar que este fin de semana los ecuatorianos contaremos con energía. Autoridades aseguraron que la solución total a estos apagones llegará recién para mediados de diciembre. Mientras tanto, quedamos a la